César Zapata del SOMU de Puerto Madryn Bueno, César para sanmatiaspesca.com Gracias por atendernos unos minutos Un gusto recibirte aquí en San Antonio Este Muchísimas gracias para vos y toda tu audiencia Y bueno, acá estamos con la ley de pesca de la provincia de Río Negro Bueno, marcabas una posición clara recién Ustedes no están de acuerdo con esta suerte de reestructuración que se quiere hacer del aire de pesca Plantean que es mejor hacer cumplir la legislación que está vigente Es lo que pensamos y venimos proponiendo acá en la provincia de Río Negro El tema de que se cumpla la ley Yo creo que se ha abandonado un poco San Antonio y la pesca acá en Río Negro Creemos todos los gremios Que se ha abandonado, nunca se ha aplicado una ley Y nadie nos garantiza que la ley nueva ¿Quién la va a hacer cumplir? Si no pudieron hacer cumplir la ley actual Esa es la postura nuestra y directamente no queremos tratar más de esta ley La rechazamos Si dejamos la puerta abierta para futuros Seguir progresando con una nueva ley Pero por ahora no la vamos a aceptar Una postura muy clara recién en la locución que hacías Presentaron una nota a la subsecretaria de pesca de la provincia de Río Negro También a los legisladores que están presentes y a las autoridades En esa propuesta o en esa nota Reza esta postura que estás planteando aquí Sí, estamos todos los gremios Siconara, Patrones, bueno el Somu También está la CGT de acá de la zona atlántica También está la UOCRA, también Comercio Varios gremios estamos con esta postura Y creo que es para mejorar Y creo que si no mejoramos Aplicando la ley que está actual Menos vamos a mejorar con una ley nueva Que no sabemos todavía En qué está basada especialmente ¿Aún así Siempre hay la posibilidad de continuar dialogando? Siempre dialogando No hay que perder el diálogo Pero primero Nos tienen que demostrar por lo menos La parte política que puede estar a la altura de las circunstancias Gracias César por atendernos Y espero que podamos seguir en contacto Para continuar contando cuestiones Que tienen que ver con el ámbito pesquero A veces cosas que son favorables Otras no tantas Pero bueno, quería marcar la postura Y agradecerte por este tiempo No, no hay por qué